bendiciones familia de trapzorno musical en estos días al maire ha estado como de costumbre muy activo en las redes sociales colgando varios vídeos donde éste daba mensajes y su punto de vista sobre cosas que leí en la biblia a mí me sorprende muchas veces que el varón el varón cuando sea algo dice de hombre de hombre esto es de hombre esto lo hacemos de hombre a como los hombres tú lo otro si algo usted tiene que asumir su postura y sus consecuencias por decir que usted es un hombre siervo porque decir que decir que uno es un hombre una responsabilidad grande sí siervo sí porque la biblia dice que solamente es hombre el que tiene carácter de cristo el que tiene el carácter de cristo siervo o sea que aquí nadie tiene carácter de cristo siervo aquí ninguno es hombre ahora la verdad la real según lo que dice la biblia vamos a juzgar justicia juicio y equidad vamos a juzgar como dice la biblia que aquí nadie es hombre siempre porque aquí nadie tiene carácter de cristo así que dejen de estar diciendo que ustedes son hombres porque aquí ninguno es hombre siervo ni yo soy hombre yo tengo miedo a decir que soy hombre de hecho le tengo miedo a decir que soy hombre es una responsabilidad grande siervo dios está vendida siervo buenos días sigue peleando la buena batalla la fe no te rinda usted es un gallo póngase a la espuela hoy baroncito baroncito que usted no es hombre todavía acuérdese baroncito le conviene entregarse a cristo ya le conviene soltar lo que está haciendo y buscar a dios si le conviene por el bien de su alma siervo para que su alma descanse para que usted empiece a vivir en lugares celestiales con cristo siervo disfrute la vida lo bonita que es pero con cristo porque sin él no podemos disfrutar la vida porque la sangre es la que nos hace ver todo bonito si la sangre por medio no podemos ver todo bonito entonces es bonito con cristo así que por el bien de su alma siervo entréngase usted a jesús para que en el mundo espiritual usted represente a dios siervo póngase derecho siervo lo bendiga pues el día de hoy almairi enseñó las redes sociales cuando poste un vídeo sobre la marihuana sobre pastores y ministerios que critican su consumo almairi dijo lo siguiente dios les bendiga mi gente quiero decirles algo bien serio a los evangelistas los pastores a la gente de dios deben de estar juzgando la hierba deben de estar diciendo que la marihuana es pecado porque la marihuana es una planta que hizo dios es una planta natural que hizo dios la hizo para nuestro disfrute para que nosotros disfrutemos de las plantas que él hizo la marihuana se usa hasta para los tratamientos de cáncer siervo como usted va a tener la mente tan atrasada en este tiempo y me va a decir que la marihuana es mala la marihuana no es mala siervo debe decir que la marihuana es mala que cuando usted llegue al cielo dios lo va a jalar por la oreja y le va a decir porque usted le estaba tirando tanto a la hierbita la hierbita es buena siervo es una planta que nace nace de la tierra como usted va a juzgar eso como usted va a decir que eso es pecado no diga que eso es pecado siervo que no le conviene pecado es el que se lo fuma en tabaco nosotros fuma en tabaco que al hace años su templo fuma será bien bueno mi gente qué opinas estás de acuerdo con el punto de vista del mayri la verdad es que en los comentarios de la cuenta del mayri vimos mucha gente debatiendo este tema tanto cristianos como no cristianos nos encantaría saber tu punto de vista sobre este tema así que todas tus opiniones en la caja de comentarios no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo dios les bendiga